Bienvenidos emprendedores, continuamos viendo el capítulo 07, el día de hoy tocó a la partida 0706, comenzamos. En esta partida 0706 recuerda que lo importante es el texto de la partida, es el que tiene el fundamento legal para determinar la correcta clasificación arancelaria, así como te invitamos a revisar las notas de sección y capítulo para ver que puedes incluir en esta partida y que debes de excluir conforme las notas de sección o capítulo. En esta partida 0706 vamos a encontrar productos con la condicionante que deben de estar frescos o refrigerados para poder clasificarlos en esta partida. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, zanahorias, zanahorias frescas o refrigeradas como dice la partida. Vamos a encontrar también por acá lo que son los nabos, vamos a encontrar las remolachas, los salsiefis, vamos a encontrar también los apionabos, los rábanos, vamos a encontrar también por ejemplo las escorzoneras que son este producto, vamos a encontrar los rábanos rusticanos, vamos a encontrar también los crossnes de Japón, las chiribias, esas imágenes son para que tú vayas familiarizándote con qué tipo de productos vas a encontrar en las partidas, en este caso en la partida 0706. Recuerda, la correcta clasificación arancelaria te la debe determinar tu agente o anal, eso es fundamental antes de que tú hagas la compra en el extranjero para importar. ¿Por qué? Porque de ahí deriva cuántos impuestos vas a pagar para la importación y adicionar qué permisos requieres para importar. Recuerda que lo fundamental para importar ya cuando vas a comercializar es estar dado de alta en el padrón de importadores y sectores específicos. Esto lo debes de tropicalizar a tu país, siempre debes darte de alta con persona física o persona moral, debes darte de alta ante hacienda. Ya que si vas a importar o exportar con fines de lucro, con fines de comercialización, debes de entrar en la contribución de impuestos para las mejoras del país. Que se use o no se use el dinero para lo que es las contribuciones, ya no es nuestro problema. Pero la ley te pide que te des de alta. Recuerda, somos Logística.